Hola, ¿qué tal todas y todos? Muy buen día. Hoy lunes 29 de marzo les saludo desde la Hacienda de Ixtapan, una bonita comunidad de nuestro municipio. Estamos en medio del 90 Batallón de Infantería y la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México. Y quiero pedirles respetuosamente puedan compartir este video para darles la buena noticia de que nuestro gobierno municipal es un gobierno que cumple. Desde hace más de 20 años, los candidatos a presidentes municipales siempre prometían construir la red de agua desde la Hacienda de Ixtapan a Tejupilco. En este gobierno del pueblo lo estamos construyendo y lo estamos logrando. Este proyecto consiste prácticamente en dos obras importantes. La primera obra importante y costosa es la planta potabilizadora, lugar donde me encuentro en este momento. Esta es la primera obra. Y la segunda obra que vamos a iniciar en el transcurso de este año es la línea de conducción. Es decir, la tubería, los cárcamos, el bombeo, que va a conducir el agua desde aquí hasta las mesitas en Zacatepec para llevar este líquido vital. Les comparto en qué consiste el proyecto. Estamos construyendo la planta potabilizadora a un costado de la presa, de la presa de la Hacienda de Ixtapan. Esta presa se llena con cinco manantiales. Tenemos el título de concesión de algunos manantiales, casi de todos. Y al llenarse esta presa, el agua se tira y se va hacia el río de San Felipe. Nosotros vamos a captar, no el agua de los manantiales, porque los podemos secar. Nosotros vamos a captar el agua de la presa. Vamos a tratar el agua de la presa, la vamos a potabilizar, a purificar. Y esta obra ya está en un 95% de construcción. El agua se va a succionar de la presa, se va a pasar en estos tanques, son diferentes filtros, se va a purificar. Y debajo de esa galera se van a poner otros tanques de filtros que ya están comprados, adquiridos, y que pronto se va a instalar. Y después, al final, el agua va a estar purificada, es decir, potabilizada. Y después de potabilizada, la vamos a transportar a Tejopilco. No le estamos quitando el agua potable, insisto, a San Miguel Ixtapan. No se les va a quitar ni un litro de agua potable. No se les está quitando el agua potable, o el agua de los manantiales, al batallón, ni a la universidad. El pueblo de San Miguel Ixtapan obtiene el agua directamente de los manantiales. Nosotros vamos a obtener el agua de la presa, el agua que se va, el agua que se tira, el agua que no se aprovecha para el uso doméstico. La vamos a purificar. Y nos vamos a llevar 6 pulgadas de agua potable a Tejopilco. Vamos a beneficiar a las comunidades de la hacienda de Ixtapan, Lodoprieto, Cerro Gordo, La Florida. Y vamos a llegar a la zona de Zacatepec, a la zona de Zacatepec, donde vamos a beneficiar a Santo Domingo, a la colonia Vimatex, a la colonia La Longaniza, a la colonia El Pedregal, a la colonia Las Mesitas, a la colonia Ojo de Agua, a Los Positos, a la colonia Vicente Guerrero, también, El Rastro, a la colonia Las Américas, a la colonia El Molino, a la colonia Independencia. Vamos a beneficiar a otras comunidades más que no mencioné. Este proyecto está contemplado beneficiar a más de 20 mil habitantes. Es decir, vamos a beneficiar exactamente a más de 5 mil viviendas tejupilquenses con agua potable. Por eso, amigas y amigos, seguiremos trabajando con honestidad, con transparencia, pero cumpliendo nuestras promesas de campaña. Vamos a terminar esta construcción de la red de agua de la hacienda de Ixtapan. De las dos obras importantes, ya tenemos terminada una prácticamente, que es la planta potabilizadora, y vamos a arrancar con la segunda obra para terminar este proyecto, que será la línea de conducción. Los invito a que sigamos firmes con la cuarta transformación, que le demos continuidad a la cuarta transformación para que estos proyectos se hagan realidad. Démosle continuidad a la cuarta transformación para que haya obra pública en todas las delegaciones, comunidades y pueblos de nuestro municipio. Démosle continuidad a la 4T para que haya más apoyos a la discapacidad, a los enfermos. Démosle continuidad a la 4T para que tengamos más y mejores servicios públicos en el municipio y en la ciudad de Tejupilco. Démosle continuidad a la 4T para que tengamos más becas del presidente de la República, López Obrador, para que tengamos más pensiones, más apoyos sociales. Démosle continuidad a la 4T para que no regresen los corruptos, para que no regresen los de antes. Sí que regresen, pero los que se robaron. Felicidades a Tejupilco, porque hoy se está haciendo realidad la construcción de la planta potabilizadora de agua potable y de la red de agua potable desde la hacienda hasta Tejupilco. Muchas gracias y enhorabuena. Excelente semana a todos.